y recibió el premio Grammy a la excelencia en el mundo de la música. Yo se los había anticipado. El Grammy es el premio que todo cantante quiere ganar. Así como el Oscar para la gente del cine, el Grammy es el premio que todo cantante y músico quiere ganar. Bueno, lo pasó rodeado también, no solamente de sus afectos, sino también de otros argentinos. Está Diego Torres, Axel, Vicentico y Diego Torres. Anoche ella, en una fiesta que se realizó en el hotel, MGM, que es donde se presenta todas las noches David Copperfield, estuvieron presentes. Y esta noche son los premios Grammy, donde van a actuar, entre otros, Ricky Martin. Y además le van a hacer un homenaje a Joan Manuel Serrat, del que Valeria va a participar. Así que, bien por Valeria. Muy bien. Hay olor a pochoclo, eh. Chicos, ¿cómo están los pochoclos? Mire, usted que no los hizo nunca.